Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Qué guapa está esta serie, ¿no? Está siendo increíble Guau, qué guapa está Capitulazo, otro más O sea, ya es la rutina, ¿no? Parece que va a ser la rutina de esta serie Capitulazo, más capitulazo, más capitulazo Y vamos a comentarla, ¿no? Qué paso estamos Soy Abid Mingue y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre el capítulo 2 de Falcon and the Winter Soldier Bueno, pues bien, este Espectacular capítulo comienza Ay, espera, 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 espera Cuidado con los spoilers Que vamos a hacer spoilers como hago siempre De todas las series que hago Porque así me expreso mejor, así que tened cuidado Con los spoilers Empezamos de nuevo La serie empieza O sea, el capítulo empieza Está el nuevo Capitán América Este nuevo que han puesto Que ha puesto el gobierno Pues está como en el vestuario, así Diciendo, ostras O sea, como que Está intentando asimilar O trata de asimilar Porque es que es la presión que tiene un superhéroe O no sé ni hablar Un superhéroe es increíble Entonces Lo que trata es de Vamos a ver Bueno, como que no la aguante Y entra una chica a ayudarle Luego entra su compañero Que es el que le va a ayudar Pues en todas las luchas y tal Y de hecho Le decía Solo quiero hacer el trabajo ¿Qué trabajo va a ser? No lo han descubierto Dice Solo quiero hacer el trabajo Y de hecho Su compañero le dice El trabajo ya no es liarte a puñetazos Ahora viene con más cosas O algo así Y me ha sorprendido Porque En los cómics Este Este Capitán América Este nuevo Capitán América No tiene problemas Para usar la violencia Entonces Que le diga a su compañero Nada más empezar Que le dice Ahora ya no es liarte a puñetazos O sea Este trabajo no es liarte a puñetazos Es hacer más cosas Me ha sorprendido un poco O tal Luego está así Se pone el traje Que escena más guapa ¿No? Con todo Como son los americanos Para estas cosas Más dojenta Tocando la trompa Tu 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 Sale Capitán América Es espectacular Y claro Ahí empieza a decir Yo no soy Tony Stark Yo no soy Bruce Banner Yo claro No Conocía al Capitán América Y luego dice que es mentira Y el Bucky se estaba poniendo malísimo El Bucky El Bucky lo estaba viendo Y se estaba poniendo mal Entonces va a ver a Sam ¿Qué haces? ¿Por qué le das el escudo? No sé qué Y eso va a ser El principal pique De todo este capítulo Que Sam O sea Que Sam Que Bucky no acepta Que Sam Le haya dado el escudo al gobierno Porque se le han dado A un mea pilas Para él Y eso es una cosa Que no admite Entonces Sam descubre que Estos de Bueno pues que los que quieren Los Robin Hoods Que no me acuerdo Cómo se llama Que no me acuerdo Cómo se llamará Esta Que lo tengo aquí apuntado Los de Sin banderas Que son los que quieren Los que protegen Más que nada A los que han vuelto A los que se han quedado Porque el gobierno Dicen que le da más importancia A los que A los que han vuelto Y que como que Dejan más de lado A los que no han desaparecido En el chasquido Y bueno Pues Descubren que tiene una seren Alemania No sé qué No sé cuántos Y ¿Qué pasa? Es lo que dije yo Yo dije en el primer capítulo Esto Se han chutado Suero de supersoldados ¿Y qué había pasado? Que se han chutado Suero de supersoldados Soy un crack No en serio Ha sido O sea Luego van allí Lo descubren Qué escena Qué espectacular La escena La escena esta De los camiones Que luchan No sé qué No sé cuántos Y luego viene El Capitán América Sustituto Y no le hace nada mal Le tira ahí el escudo Tal no sé qué Obviamente no es lo mismo Y de hecho Va un poco así De chulito Sobre todo Según va pasando el capítulo Su chulería va creciendo En mi opinión Entonces eso Como que le salva tal Pero no consiguen detenerlos Y luego es una conversación En un coche Donde le empieza a decir Ya sé que no soy Esti Yo lo único que quiero ser Es el mejor Capitán América Que puedo ser No sé qué No sé cuántos Y de hecho le dice Hasta el Baki Tú Te has Te has puesto encima de una granada No sé qué Te has tirado encima de una granada Y dice Sí, sí De cuatro Lo puede hacer Porque mi traje No sé qué No sé cuántos Y tal Y luego les están presentando Y se presenta el compañero Y dice Yo soy un experto luchador O algo así O un especialista de lucha Y acogerlo aquí Y dice Para el coche Que no os aguanto Porque Yo creo Que no es consciente Que no es consciente De lo que es ser un superhéroe El nuevo Capitán América No es consciente De lo que significa Ser un nuevo superhéroe Y no un superhéroe cualquiera Sino El Capitán América Que el Capitán América Es el líder de los Vengadores Es un referente de peso Para mucha gente Y se lo toma así Como que todo es muy fácil Y tal Y claro Están los otros dos Han luchado contra Thanos Han luchado contra Ultron Etcétera 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 Como diciendo Me tiene que estar a mí Diciendo lo que tengo que hacer Que no me extraño Ostras Eso Después A la chiquita esta Que La de los Rizos Que es la líder De los De los revolucionarios Le manda un número privado Un número Que nadie sabe Un mensaje De tienes algo mío Te voy a matar ¿Quién será? ¿Quién le ha mandado eso? Eso Jolín Yo tengo ganas de saber quién es ¿Será el Capitán América? ¿Será el gobierno? ¿Será un tercer Protagonista? O sea Está en el momento Los revolucionarios Los del gobierno Igual hay una tercera rama Que es el que le ha mandado eso No lo sé Y fíjate Lo cabreado que está el Bucky Que incluso le dice al Sam Vamos a por el escudo Vamos a robar el escudo Vamos a coger el escudo Y lo hagamos nosotros mismos No sé qué Y luego va Y le están ahí Diciendo Yo es que no voy a volver a pasar Por dos años Huyendo Porque la última vez que le hicimos El Capitán y yo Nos encerramos Tuvieron que ir Porque nos declararon Un enemigo del gobierno No sé qué No sé cuántos Civil War Chicos Y luego van a Le dice Pues entonces tienes que conocer A una persona Y van a ver a Iseia Que Iseia es un Súper soldado negro Claro Nadie sabía de su existencia Nadie Nadie Y aquí viene Mi teoría Yo creo Que es Otro pequeño paso Ya teníamos A Wiccan y a Speed Es otro pequeño paso Para Para los jóvenes Vengadores Porque Patriota Que es Como un Capitán América Negro Que es Como también El que hace El Capitán América Y los jóvenes Vengadores Es el nieto De el primer Capitán América Negro Blanco y en botella O chata ¿No? Porque Él es El Iseia este Es el primer Es un súper soldado Que convivió con Con el Capitán América Y con Bucky Y es negro Nadie sabe de su existencia Puede ser Que su nieto Sea Patriota Ojalá ¿Eh? ¿Te imaginas? Es que yo Como salga el patriota Como salga diciendo Abuelo No sé Yo me cojo Y me caigo para atrás O sea Yo en el sofá Fíjate que es complicado En el sofá Caerse para atrás Pues yo me caigo para atrás ¡Guau! Si te increíble tú O sea Eso es una cosa Que yo propongo aquí Hostias chavales Que sería buenísimo ¡Guau! Y ahí Y después de esa escena Se ve Una crítica muy buena Para mí Al movimiento Este O sea El racismo Que hay en Estados Unidos Que desgraciadamente Hay en Estados Unidos Bueno En realidad El racismo Está en todo el mundo Pero En Estados Unidos Como que se ve un poco más No se esconden tanto Un poco de lo de Black Life Matters Porque si os fijáis Están discutiendo Sam y Bucky Llega la policía Y van a por Sam ¡Eh! ¿Qué hace? No sé qué Y le di pregunta al Bucky ¿Te está molestando? ¿Te estás molestando? Es que no sé qué Dame la documentación Y claro Le dice Sam Pero si no estoy haciendo nada ¿Qué te voy a dar? O sea No iba a dar nada Y de repente dice Bucky No sabéis quién es ¡Hostia! Que falcon Es verdad Perdón 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 Pero es que eso pasa Es una crítica muy buena Porque es que Eso pasa Pasa en las calles Entonces Primero hay que evitarlo Pero después Como la gente Es de ideas fijas Y va a costar mucho La vuelta Críticas así A mí me ha gustado Me ha gustado muchísimo Esa crítica Y luego detienen a Bucky Porque no ha asistido A A la psicóloga A la terapia Que tiene terapia obligatoria Y no ha asistido Y empiezan ya Hacen terapia los dos Porque ahí dice Ven tú No sé qué Y tal Y Y se hacen ahí la terapia Los dos Se sueltan toda la mierda Dicen No sé por qué le diste el escudo No sé qué No hubiera querido esto El capi No sé qué No sé cuánto El otro lo dice Ya Pero es que tiene que entender Que yo lo hice Por Porque creía que era lo mejor Etcétera Etcétera Esa escena me gusta bastante Luego sale Y aquí viene El auge O sea El punto más alto De la chulería Del nuevo Capitán América Porque le dice Tenemos que trabajar juntos Si no trabajamos juntos No lo encontraremos No sé qué Y tú le dices Nosotros somos agentes libres Tú estás atrapado por el gobierno Será mejor que lo hagamos nosotros Que no tenemos tantas restricciones Y solo dice Os voy a decir una cosa Un consejo Dice más bien Os voy a dar un consejo Apartaos de mi camino Pero qué dices Es que Qué les dices tú A esto Que de verdad Es que Es que Qué le tienes que decir tú A Sam y a Baki Con todo lo que han vivido Con todo lo que han luchado Tú Y eso Y luego ya La escena final Que dice Vamos a ver A Simo Y aparece ahí El Barón Zemo Así Buah He dicho No puede ser No puede ser Y se acaba ahí el capítulo Me cago en la leche ¿Por qué se acaba ahí el capítulo? No entiendo ¿Por qué se acaba ahí el capítulo? Era como No Dame más Dame más Dame más Ya está Lo mejor del capítulo Que no ha salido War Machine Es broma Es broma A mí me ha encantado O sea Estoy enganchadísimo Ha sido una hora de capítulo Creo O 50 minutos Y se me han pasado bien Es increíble El humor perfecto Las escenas de lucha perfectas Cuando había Trama y sufrimiento Lo han sabido meter súper bien Los chistes No estaban ningunos Fuera de tono Como por ejemplo Están luchando así Y le rompe La super soldado El avioncito Que tiene Falcon El ala roja Y dice Va aquí Es lo que llevo Queriendo hacer Esto mucho tiempo Tal Los piques que hay Son piques de Tampoco exceden Demasiado el humor Espectacular Es que está muy bien hecha Se nota que Han tenido como más tiempo ¿No? Por decir de alguna forma Que Wanda Mission Wanda Mission No Wanda Vision Para Enlazarlo todo mejor Porque el último capítulo Wanda Vision Se ve que Que lo han tenido que hacer O bien deprisa y corriendo O bien juntar Porque decían que había 10 capítulos Y como Por el COVID no se pudo grabar No se que Pues lo han tenido que juntar Todo o algo así Ni idea Así que bueno Esa es mi opinión Sobre el capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis que en esta Casa de Locos Siempre hay hueco Para loco más Así que dadle a like Suscríbete Y ponedme en los comentarios Y ponedme en los comentarios Que os ha parecido El capítulo Vuestras posibles teorías Quien creéis que es Los de Sin bandera Que va a aportar El baloncemo Etcétera Etcétera Por el baloncemo Yo creía que Lo he hecho De lo que dije En el vídeo pasado Al igual que tuve razón Con lo de Que eran supersoldados El baloncemo Yo creía que estaba Detrás de esto Y resulta que no O igual sí O sea El baloncemo es así Igual parece que no Y es que sí Está intentando ayudarles Para Para que se crean Que les está ayudando A ellos Y luego hay por detrás Y resulta que es el líder De la revolución Así es el baloncemo Bueno Pues ya está Pues eso Que ponganme Ponerme en los comentarios Todo lo que opinéis De la serie Y contenido que queréis Que metan en el siguiente vídeo Que es lo que hace Que este canal Sea de todos Un saludo Ya sabéis que os quiero